Como otra prueba de que no intervendrá en la vida política del país después de finalizar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que eliminará sus cuentas en redes sociales una vez finalice su mandato y entregue la banda presidencial a Claudia Seinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México. El mandatario defendió a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México sobre los comentarios que han surgido de que él estará detrás de la nueva administración y que es su copia en razón a la forma de gobierno que propone la morenista, por ello repasó cuáles serán las medidas que tome para su jubilación. Le voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo, y nunca he actuado de manera inconsecuente terminó mi ciclo, me voy a ir muy contento, indico el mandatario federal. Solo que fuese yo un ambicioso, vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, mesías, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo a la que quiero mucho, pero no puedo porque si empiezo a recibir personas voy a estar todo el tiempo, dijo el presidente López Obrador. El mandatario aseguró que tras la entrega de la banda presidencial, como ya había adelantado, se retirará a vivir al rancho que pertenece a su familia, en donde busca tener tiempo para reflexionar y además dedicarse a escribir. Comentó que redactará una investigación que podría tardar hasta cuatro años en concretarse, aunque no detalló cuál será la temática y si el libro que promete será publicado, pues como a intentando subrayar busca no intervenir en el gobierno de Claudia Seinbaum ni que se le compare con una imagen mesiánica. En tanto, minutos antes, López Obrador comentó que en la reunión de hoy programada para las 14.30 horas con Claudia Seinbaum, le planteará realizar un recorrido por algunas regiones de México, aunque dijo que por la agenda de la virtual presidenta podría no ser por todo el país. Después de las elecciones el mandatario federal se ha dedicado a dar visibilidad de las virtudes de la virtual presidenta electa y sobre cómo se sumó a la lucha desde hace varios años. Por otro lado, ofreció detalles sobre la reunión que sostendrá este lunes con Claudia Seinbaum, virtual presidenta electa de México y con quien ya se prepara para iniciar la transición del poder de cara a la entrega de la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Fue durante la mañanera de este lunes que el presidente de la República habló sobre la comida que tendrá con Seinbaum Pardo en Palacio Nacional para comer, cuya cita está prevista para las 14.30 horas. Al respecto, López Obrador dijo que platicarán y comerán en el recinto que él ocupa desde 2019. Añadió que hablarán sobre la transición y el inicio de la entrega-recepción del gobierno federal, no obstante, rechazó dar a conocer información una vez concluido el encuentro. Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega-recepción. Ponernos de acuerdo, la voy a invitar para ir juntos, no se va a poder a todo el país, pero algunas regiones, a ver si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada, haciendo ya sus planes y eso es muy bueno, dijo. López Obrador aprovechó para dar un consejo a quienes ganaron las elecciones en estados y a la misma Claudia Seinbaum, señalando que aunque estén cansados por el proceso electoral, es necesario trabajar para atacar las prioridades en los estados. En ese sentido, citó un dicho asiático que señala que, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. El presidente reiteró que la reunión con Claudia Seinbaum se llevará a cabo luego de mediodía en Palacio Nacional y que en ella, le invitaría a ir a otros estados. Le voy a hacer esta invitación para ver si podemos salir de la capital y dependiendo de sus compromisos, de su agenda, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Estamos viendo eso, lo estamos analizando. Yo creo que hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y seguramente de que ya inicia la transición y dónde se van reunir los equipos, expuso López Obrador. López Obrador también se pronunció porque sea la misma Claudia Seinbaum quien de los detalles sobre el encuentro en Palacio Nacional, algo por lo que, aseguró, me voy a sentir bien representado.